Camila Haber, joven quintanarroense, rompió el récord nacional de apnea y es la creadora de Yo Soy Cenote, una pieza que muestra la belleza y fragilidad de los cenotes y que ganó primer lugar del certamen Create Cup 26 de la agencia Art Partner, con apoyo de UNESCO. Sin lugar a dudas, esta joven es un orgullo quintanarroense. Yo Soy Cenote, Soy Luz y Oscuridad. Mis aguas se adornan con cortinas de rayos de luz y se transforman en magia. Yo Soy Cenote. Soy flores que se convierten en jardines. Soy una montaña subacuática o un bosque. Soy en donde se encuentran el río con el mar. La naturaleza me ha permitido ser amos, el principio y el fin. Yo Soy Cenote. Soy movimiento y quietud. Soy raíces y árboles. Mis aguas alimentan el suelo árido sobre mí. Soy necesaria. Yo Soy Cenote. Soy la fuente de vida para la selva sobre mí. Te causaré asombro y daré inspiración. Yo Soy Cenote. Yo Soy Cenote. Estoy contaminada. Aguas residuales se filtran por el suelo hasta llegar a mí. Fertilizantes y químicos son mi mayor amenaza. Necesito tu ayuda. Tanto como tú necesitas la mía. Necesito tu ayuda. El frente frío número 6 influenciará nuestro estado a partir de este jueves. Se espera lluvia, viento y un ligero descenso de temperatura por la noche y madrugada. Es importante tomar precauciones, abrigarse para evitar enfermedades respiratorias y usar cubrebocas. En el municipio de Tulum, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, tomó acción de manera coordinada con el gobierno de México para fortalecer la estrategia de seguridad. En dicho evento, el edil dio la bienvenida a los elementos de reforzamiento de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional para garantizar la seguridad y paz en el municipio de Tulum y el estado de Quintana Roo. Importante aviso quintanarroenses. Ya se tiene la aplicación únicamente de segundas dosis Pfizer para habitantes de Otompe Blanco, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. Aún se continúa a la espera de dosis que están próximas para llegar para los rezagados. Nuestro estado saldrá adelante en la medida en que procuremos seguir reforzando y procurando nuestra salud. Por ello, vacúnate.